Bienvenido a otro vídeo de mi canal, hoy es una cosa muy diferente y es que tengo tres noticias que daros Cada una será muy diferente pero igual de importante que la anterior y todo tiene un porqué Así que quédate si quieres saberlo y te lo explicaré todo Como muchos sabéis hace un vídeo muy parecido hace cuatro meses ya cuando Clash Mini decidió morir Decidió ser cerrado y me diste mucho apoyo Y como muy bien sabéis en el vídeo pregunté a qué juego queríais que jugara Si a Brawl Stars o a Clash Royale ya que había tres juegos en beta en aquel momento Clash Heroes, Squad Buster y Moco A día de hoy Clash Heroes ha muerto, Moco está en desarrollo y Squad Buster ha salido y es por eso que estamos aquí Pero hay cosas cociéndose En aquel momento tenía 20.000 subs y hoy prácticamente estamos en los 40.000 Prácticamente el doble en cuatro meses, una auténtica locura y os lo tengo que agradecer muchísimo Pero es cierto que hay que dejar algunas cosas atrás He subido mucho contenido al canal, subí Clash Royale, subí Brawl Stars, subí algunos otros jueguecillos Hasta que llegué a Squad Buster en el que me habéis acogido, me habéis dado mucho mucho amor Y me habéis dado apoyo, me habéis dado likes y me habéis dado mil cosas Y por supuesto Clash Mini en teoría volverá a Clash Royale Así que no es un adiós definitivo Pero ahí hay que dar el siguiente paso y creo que es algo que me hace bastante ilusión anunciar Diría que es la noticia más pequeña pero con la que más contento estoy Y viene lo siguiente Lo primero, dentro de la primera noticia hay otras tres pequeñas noticias Sí, dos mil noticias Y es que he decidido cambiar un poquito el banner Así que el antiguo o el que hacía alusión a Clash Mini Que lo tenéis aquí, la verdad muy guay, muy iluminado Ha tenido que dar paso al nuevo mundo al que estamos jugando Dadle la bienvenida al nuevo banner del canal Humilde, grande, muy bonito Que nos va a decorar el canal a partir de ahora Y aquí viene la segunda noticia, dentro de la primera noticia Menudo lío estoy formando Y es que muchos me habéis dicho, Samuel, y el código Samuel, ¿dónde está el código? Samuel, ¿por qué tu código no funciona? Para ello voy a cambiar un segundito únicamente de Overlight para que me entiendan mejor Y aquí estoy en el juego, en Squad Buster, ¿correcto? ¿Qué ocurre? Como muchos me habéis dicho, ahí abajo Código Samuel y Malimo no funciona, ahora mismo ya no está activo Estamos luchando por ello, así que te invito a que te suscribas Porque a los 50.000 subs voy a intentar que me acojan Y si no me acojan, pues lo intentaremos más adelante Así que suscríbete si quieres que me den el código Samuel y Malimo Pero para ello también hay que hacer cambios pertinentes Así que sin más preámbulos, os presento la segunda nueva imagen del canal Y aquí la tenéis, ¿qué os parece? Más iluminada, más bonita, más redes Pero le falta un toque, ¿verdad? Le falta alguna unidad Así que, ¿qué os parece lo siguiente? Le hemos dado un toque de adornito para que ocurra esto que acabáis de ver Un toque hermoso, un toque bonito que te animará a que te suscribas Y que lleguemos a esos primeros 40.000 subs y siguientes 50.000 subs Así que con esto ya tenéis banner y overlay para el canal Ahora vamos a la última noticia De la primera noticia y ahora sí que sí Es la que más pena me da y a la vez más ilusión me da anunciaros Y es que aquí tenemos a Minilima Limón El cual nos ha acompañado durante más de 4 meses en el canal Y sabéis que es muy adorable, es hermoso, es precioso y me encanta Pero el canal está tomando un nuevo rumbo Está tomando algo, algo nuevo está viniendo Y había que también que evolucionar Así que aquí os presento la nueva imagen del canal ¿Qué os parece el nuevo Squad Lima Limón? Me encanta, me flipa, me apasiona Me parece que va a ser una imagen de perfil realmente brutal Me llama mucho la atención, creo que es muy bonita Así que espero que le deis la bienvenida Porque además Squad Lima Limón no viene solo Y esto sí viene con la segunda noticia Que creo que os va a gustar muchísimo Y os va a flipar Y es que estamos viendo a Squad Lima Limón Pero muchos me habéis dicho Samuel juega a Brawl, Samuel juega a Project Rae Samuel, eh, anteriormente no jugaste a Flood Rush Samuel Clash Mini, Samuel, Samuel muchos juegos Pero el canal es de Squad Buster Así que, segunda noticia Chicos y chicas Hago desaparecer a Squad Lima Limón Para dar paso a la gran noticia del día Dad la bienvenida a Samuel Lima Extra El protagonista del nuevo canal Que tendréis en la descripción Y que os publicaré durante esta semana Fijaros que guapo que está Y no viene solo Viene acompañado de un banner que está brutal Y que podréis ver ya Ya lo tenéis en el canal activo A partir de mañana tendréis mínimo dos vídeos semanales Varios shorts Y os voy a traer varios juegos Muchos me habéis preguntado ¿Cómo puedo jugar a Moco cuando salga? ¿Cómo puedo jugar a Project Rae cuando salga? ¿Cómo puedo jugar al siguiente juego de Supercell? Y muchas preguntas sobre los juegos de Supercell Así que, aquí vais a tener un canal Totalmente dedicado a juegos de Supercell Un poquito variados en lo que aparece La nueva estrella de Supercell Que yo creo que será Moco Pero hay que estar muy atentos Así que recordad Tenéis dos razones para suscribiros En Samuel Lima Limón Estamos a nada de llegar a los 50.000 subs Por lo que yo confío en que ahí Pues Supercell me hará un poquito más de caso Espero, me cago en 10 Así que ya sabes, apoya a Squad Lima Limón Y a Lima Extra En los dos nuevos canales Una auténtica locura Una auténtica pasada Ya os he dado dos noticias Muy contento Muy, muy, muy guay La verdad lo que os estoy contando Pero claro, os he dicho que os tengo que dar tres noticias Y es que Antes de dar la tercera noticia Me voy a ir un par de días de vacaciones No te voy a engañar Y os he preparado Tres vídeos Muy, muy brutales Pero realmente son los vídeos más trabajados en la historia del canal Y los veréis Así que espero que le deis mucho amor y mucho apoyo Porque son vídeos no vistos hasta el momento en Squad Buster No se ha visto nada de eso en Squad Buster Así que espero que les deis amor esta semanita Y para terminar A ver, sin lugar a dudas Hemos anunciado rebranding entero en el canal Lima Limón Hemos anunciado un nuevo canal Hemos anunciado las dos imágenes de perfiles Que están brutales Nuevo contenido de Supercell en diferentes juegos Algo, algo más me falta Así Muchos me habéis preguntado por esas plaquitas de aquí Muchos sabréis que tengo un pequeño canal de reacciones Bastante humilde Que lo tengo inactivo desde hace tiempo Y muchos me habéis dicho Samuel, activalo, traenos vídeos, reacciones, tal No tengo tanto tiempo No tengo tanto tiempo, sin lugar a duda Pero, pero Agosto va a ser un mes muy especial Agosto he dicho Aquí, en verano, va a hacer calor Porque voy a traer contenido Semanalmente En los tres canales Y no solo eso Tenéis un pequeño spoiler aquí De que algo se está trabajando Hasta aquí, chicos Es lo que puedo leer Estoy muy contento de poder traeros esto Me da pena De tener que despedirme De Lima Limón Mini De Mini Lima Limón Volverá no solo en Clash Royale En Clash Mini Sino que además Os tengo preparado algo Para la gente que veáis YouTube Que veáis cualquier otra plataforma De stream Ya sea de color morada O no sé cómo se dice La de qué color es la de La música ¿Rosa? Bueno, da igual Y sí Estos meses he estado trabajando En cosas muy tochas Que no puedo anunciar todavía Pero os puedo dar Alguna pistilla Por aquí De cosas que se vienen Y que puedo Llegar a anunciar pronto Así que muy atento al vídeo Tendréis A Mini Lima Limón Apoyando En los emotes Posiblemente De aquí a un par de semanas Cuando pues me den los permisos Y cambie los tamaños Pero me alegra mucho El trabajazo que se han dado Los artistas Con estas imágenes de perfil Con los banners Con el nuevo overlay Chicos Se viene una nueva etapa No te pierdas nada En ninguno de los canales Te animo a suscribirte A los dos Y Por si tienes dudas De cuándo vas a tener El primer vídeo En el canal nuevo Mañana mismo Tienes un nuevo vídeo Y a partir de ahí No se va a parar Porque ya están preparados No es que haya que grabarlos Ya están preparados Están subiditos Para irse subiendo Poquito a poco Con toda la información Y mucho lujo de detalle Si has llegado hasta aquí Me puedes decir Queremos código SAMU LIMA LIMON LIMA LIMON Se queda de nuevo Vamos a por ello chicos Bienvenido A esta nueva fase del canal A esta nueva etapa A estos dos nuevos canales Vamos a por todo Chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye